¡Morru! ¡Buen día! ¡Buenvenido a los oyentes! Contento que vos nantas sintonizarnos a ave a trobe. Prometo que nos comienza, nos damos una palabra de oración. ¿Nos te reza? Amoroso Tata, Señor nos da bien para adorabu y exaltabu grandeza y buen gran nombre. Bendicionase a Cristo Jesús, quien está el consejero maravilloso, es Dios poderoso y es príncipe de paz. Tata, nos da agradecimiento a través de Cristo Jesús, nos da a proteger por medio de buen poder, o Dios eterno, nos da a santo. Dán que para purificarnos de tu injusticia, nos da agradecimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestra leza fue de Ebuqui, e fue por medio de cuamita bíba de la profeta Señora Ellen White. En meditación de ave, 25 de octubre, está intitulada, En nombre que el Señor adúna a nosotros. Señor lo establecebo como un pueblo santo para su mes. Manera el lajura nabo, si bo guarda el mandamiento de el Señor por Dios, y cana denso caminda nabo. Así natura el pueblo en el mundo lo mira como tu guarda llamar en nombre del Señor, y no lo tiene temor pavo. Deuteronomio, capítulo 28, versículos 9 y 10. Si nos quiere bien de la posición de herencia celestial, es una substancia gloriosa y eterna, nos da a una relación de pacto con Dios, y nos da a cada facultad que nos da posee, para ganar almanán para Cristo. Dios, su pueblo, es un pueblo peculiar y santo, de carácter y comportamiento diferente para que se practicen en el mundo. El pueblo de Dios te distingue su mes fue de tuor y religión de la avenida. Nen mes de este ejemplo de devoción personal y buena obra. Tiene una obra más elevada, más santo para nos cumplir con él, de lo cual conozco bien, de así. Cristo avisa, mi reino no está de el mundo aquí. Dios, su reino, no tiene ningún principio que te corresponde con el principio de el mundo. Señor pone su iglesia como un luz del mundo, paguía el mundo en el cielo. Señor, su iglesia, mece un parte de el cielo arriba de la tierra, reflejando la luz divina, arriba el camino de la alma en la oscuridad. Paso manos a birra un espectáculo pa' mundo, tanto pa' Angle como pa' Hindi. Ahora, Dios, su pueblo, mece, recibi luz y repartí esa aquí. No me se trata de brillar, arriba en la mis. Si no corazonan ta iluminado de Cristo, automaticamente, no lo brillar y lombra, y claridad lo aparece. Cada verdadero discípulo lo revela a Cristo en el mundo como el Salvador que te pordone a picar. Nos tem vergüenza de nos nomber? Nos contesta ta no, no. Nos no tem vergüenza de nos nomber. Esa que ta e nomber ku Señor adunan nos. E ta apunta na e verdad ku lota e prueba pa e iglesia nang. Nos uova nang, mece que da semper fijar arriba a Jesús ora ku Esaqui sozudei. En nomber adventista di siete dia, ta carga e verdadero carácter di fe enfrente e lo convencer e mente ku ta buscando. Manera un flecha fordi e balinha di Señor e lo herida e quebrado di Dios su ley e lo guía en arrepentimento pa' ku Dios y fe de no Señor Cristo Jesús. Ten upico ta observabo pa' mirar kiko religión ta nifika paabo. Si bo ta fiel den e traball ku Dios adunabo, lo bo hace un bon impresion y lo guía almanan den e caminda de justicia. Querido oyente, danke pa' escuchanos. Pasa un feliz día y tem mayan ku Dios quera. Pasa un feliz día o bis ao Deus ben o su Gracias.